Una galleta y unos lentes digitales. Todo lo que se necesita para una experiencia que engaña los sentidos y podría ayudar a muchos a perder peso. Este estudiante de la Universidad de Tokio donde se desarrolla el experimento está sorprendido. La galleta acaba de duplicar su tamaño frente a sus ojos y parece real. El inventor de este aparato es Iros Makitaka, profesor de esa universidad, que está más interesado en cómo engañar la percepción humana que en los trucos para adelgazar. El aparato puede manipular el tamaño real tanto como se quiera. Hay una cámara de video en los lentes. Cuando uno mira la galleta, el video es procesado por una computadora y la apariencia de la galleta se achica o agranda. El video envía de nuevo la imagen a los lentes que se transforma en lo que ve realmente. Y resulta, según las pruebas realizadas, la gente come un 10% menos cuando la comida se presenta en un tamaño más pequeño cuando se le reduce la apariencia. Pero estos científicos japoneses no se quedaron ahí. También crearon lo que llaman una metagalleta. Una simple y aburrida galleta que con el uso de unos lentes un poco más complejos puede transformarse en la delicia que prefiera el usuario. Los lentes en este caso cambian la apariencia de la galleta de acuerdo a cada gusto. De chocolate, limón, almendras, lo que prefieran. El secreto, los aromas apropiados que envían unos cañitos adjuntados a los lentes. Por ahora no hay planes de comercializar este invento. Pero parece prometedor para quienes necesiten ayuda a la hora de controlar su apetito.